Alfonso, corta sin ninguna dificultad, ahí Diagonescu, ese balón que Alfonso envió a Toril. Diagonescu y ahí el árbitro dice que se ha tirado, yo creo que hubo falta de Villarroya. Juega Michel. Hernando Hierro. Villarroya. Villarroya, vivió bien a los dos contrarios y el balón atrás lo cortó Gracchum. Nuevo roba ese balón Villarroya hasta que otra vez ahora Diagonescu lo envió fuera de banda. Todos esos arranques raciales son los que hasta el momento el público está aplaudiendo en la mayoría de ocasiones de Rocha, ahora de Villarroya. Michel, toca ahí para Armilla. Abre de nuevo para Villarroya. El centro de Villarroya, esos centros son muy fáciles, normalmente para los defensas los que hacen daño son como el que hizo Villarroya antes. De la línea de fondo hacia atrás. Fernando, Fernando Hierro, para Sanchis. Alfonso, lo controló Alfonso, tampoco llegó Milla. El balón se lo lleva Gracchum para Diagonescu. Hacia Quina, corta Villarroya. Minuto 25 ya de partido, sigue el 0 a 0 en el marcador. Toril, lleva ese balón para Fernando Hierro. Hierro, Sanchis. Sanchis hacia Michel, cortó Stoico. Son balones fáciles para los defensas, los que está llevando el Madrid al área de la Politécnica de Timisoara. Toril. Alfonso, pero ahí están rodeados de contrarios, hay falta, juego peligroso. Aunque no lo entendió así Bodenham, el inglés. Se lleva Rocha, Rocha con Alfonso. Rocha muy fuerte ahí para Michel. Básicamente lo que hizo es un tiro a puerta, más que un pase. Se disculpa Rocha de Michel. Ahí hubo esa duda entre Rocha y Alfonso, del tuya mía. Y finalmente Rocha se quedó a mitad de camino entre un tiro a puerta y un pase. Ahí van a ver ustedes la opción en falta clarísima. De Gracchum. Aquí el señor Bodenham. No señaló. Otraqueño. Milla. Michel. Michel de nuevo para Milla. Se ha ido bien ahora de Rossu. Milla. Entra Michel. Alfonso. Fuera. Se elevó Alfonso sobre Diagonescu. Pero su remate se le fue arriba. Lo mismo que a Fernando Hierro. Las dos acciones más peligrosas del Madrid. Dos remates de cabezas. Ahí Alfonso se eleva bien sobre Diagonescu. Ahí lo tienen de nuevo. El salto es limpio de Alfonso. Pero se le fue arriba. Cuando corta Rocha. Estamos en el minuto 27 del primer tiempo. En el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid cero. Politécnica de Timisoara cero. El empate a uno del partido de ida le da ventaja de momento en la eliminatoria al Real Madrid. Corta Andréas. Ante Butragueño. Banando por el balón. Hierro. Cambia Hierro para Sanchis. Continúa Sanchis. Ahí con Michel. Dentro de Sanchis. Le despejó Vargas. Siempre Alfonso. Buscando esos balones. Bien Michel ahí. Ante Copescu. A la corta venía Butragueño. Qué bien Alfonso. Y ahora. Qué bien lo vio Michel. Qué bien lo vio el desmarque Alfonso. Butragueño vino a la corta. Michel le puso el balón en el único sitio donde podía llegar. Una acción individual en un partido que se estaba complicando. Ha desnivelado a favor del Madrid. La inteligencia y el toque de Michel. El desmarque perfecto de Alfonso. Ahí lo van a ver Butragueño. Ahí vean cómo viene a la corta. Alfonso se desmarca. Sale en posición correcta. Y el remate es impecable. No puede hacer absolutamente nada. La toma. El gol sin duda alguna es lo más bonito de este partido. Observen donde le pone Michel el balón a Alfonso. La coordinación en el movimiento entre ambos ha sido perfecta. Michel viendo el desmarque. Butragueño despistando a la corta. Alfonso. Perfecto perfecto el gol del Madrid. Ha desnivelado una acción individual entre dos hombres. Con un tercero Butragueño en el desmarque corto. Alfonso. Alfonso. Que suma al gol del partido de ida este del encuentro de vuelta. 1-0 para el Real Madrid. Cuando ya estamos en el minuto 29. Del partido. Pues a Fernando Hierro. Para Sanchis. Vamos a ver ahora. Si los rumanos. Adelantan un poquito sus líneas. O siguen jugando de la misma manera. Que lo han venido haciendo en la media hora prácticamente que llevamos ya de partido. Sanchis y Rocha fueron los dos a poner el balón. Saque de banda para la Politécnica. Y ahora ya 30 minutos de juego. Real Madrid 1. Inicio ahora 0. El gol de Alfonso en el minuto 27. Acá hay Milla. Intenta llegar Michel. Ha cortado Rossu. Estoico. Estoico para Diago Nescu. El centro de Diago Nescu. Lo corta Nando. Y ahora Fernando Hierro. Es el Sik. Butragueño y Varga. El balón hacia Milla. Grachun. Se hace con él. Y Andreas. Sin controlar. Andreas. Estoico. El balón golpeó el Michel. El saque de banda. Para el optimizor. Saca ya Estoico. Hacia Shuk. Milla, Michel y Sanchis. El despeje de Michel. Va a llegar a Parga. Ahora Villarroya. ¿Quién controla? Hierro. Hierro. El desmarque de Michel. Muy bonito. El balón de Fernando Hierro. No llega. El que le envió Fernando Hierro a Michel. El que le envió Fernando Hierro a Michel. Es la falta que le ha hecho Sanchis. Es innecesaria. Ha golpeado. Creo que ha sido así. En un balón que ya había cortado el joven defensa rumano. Y tal vez Sanchis no se pudo frenar. No es una acción lógica. Ahí lo vemos. Finalmente golpeó con su mano en la cara. Real Madrid, autor de la falta sobre Fibos X. Va a sacar la falta Barga. Hacia Grachum. Ha cortado Hierro. Rossu. Nuevo Hierro. Alfonso. El balón al suelo. Milla. Para Toril. Ha aportado demasiado el joven Toril en el partido de hoy. Hernando. Corta Andreas. Rossu. Rossu para Quina. Quina, Diagonescu y Chup. Los tres hombres arriba de la Politécnica. Diagonescu. El centro de Diagonescu para Jaro. Juega ya Jaro con Sanchis. Hierro. Rocha. Rocha para Alfonso. Ha tocado muy bien ahí para Milla. Cortó Diagonescu el balón que envió Milla a Toril. Ahora es Hierro. Le desmarca a Michel. De nuevo el lanzamiento de Fernando Hierro a Michel. Obstaculizó bien estoico. Y el saque de puerta. Va a sacar Barga. Ha tocado Popescu. Nando. Boril. Alfonso. Más adelante está Butragueño. Se había metido en fuera de juego. Tardó un poquito. Alfonso en total. Se adelantó la defensa y Butragueño en su segundo fuera de juego. De la misma manera que hubo una perfecta coordinación en los movimientos en el gol de Michel. Aquí. Ya saben ustedes que en las jugadas de fuera de juego. Segundo. Es llegar tarde. Y es anular una buena jugada. Rosu. Rosu para Andrés. El lanzamiento de Andrés hacia Quina. Corta Villarroya. Se lleva el balón Quina. Quina. Chup. Desvió Rocha. Intenta llegar Sanchis. Estoico. Ando y Chup. Rosu. Rocha. Chup. La jugada más peligrosa de ataque de la Politécnica. Chup. Quien terminó con ese disparo en el minuto 35. Lo vemos de nuevo. El balón rebotado le llega al delantero centro-sug. Cuando juega de nuevo el Madrid. Minuto 35 desde ese primer tiempo. Real Madrid 1. Politécnica de Timisora 0. El gol de Alfonso en el minuto 27. Y ahí está Alfonso perseguido por Schick. Michel. Cuando se desmarcaba Alfonso le agarró. Falta favorable al Real Madrid. Vamos a atacar Michel. Cuando él lo indique. Hierro. Nando. Sanquís. Y Alfonso. Los cuatro dentro del área. Hacia Hierro. Hernando Hierro fuera. Se le quedó a él el balón. Lo intentaba. Con el movimiento y por los pesos. Devolverlo hacia el centro de cabeza. Tocó en el defensa. Se le quedó a él. Y hay que optarse por el tiro. Un poco ángulo. Que se le fue. Y hay que optarse por el puerto. Opezcú. Se ha adelantado a Milla. El control de Milla. El balón para Michel. Cambia muy bien Michel ahí. Hacia Villarroya. La zona más descongestionada. Villarroya. Butragueño. Butragueño. Alfonso. Tentó aguantar ahí. La entrada de Tic. No pudo. Tentó al balón Milla. Michel. Difícil en el uno contra uno. Lo ando Toril. Rora ahora. En el pase fue de Villarroya. No Toril. Y le juega Quina. Y Diago Nescu por esa banda derecha. Quina con el balón. Diago Nescu ahora. Varga. Varga Grachun. Nuevo Varga. Grachun. Quina. Diago Nescu. Largo hacia Popescu. Popescu. Y ha parado Jaro. La segunda vez. Que llega la Politécnica con peligro. El remate de Octavian Popescu. Jaro. Jaro. En su segunda intervención. Cuando Alfonso. Llega el magnífico recorte. Que jugada tan bonita de nuevo en coordinación. Y Alfonso después de driblar perfectamente. Quiso enviar al segundo palo. Al palo largo. Y desvió. Toma. Ahí lo vemos. El balón a córner. Otra excelente jugada del Madrid ahora. Ahí el recorte de Alfonso. Buscó el palo más largo. Y lo desvió. Toma. La del gol y esta jugada que acabamos de ver. Sin duda alguna lo más bonito de esta primera parte. No llegó a peinar Butragueño. El despeje fue de Rossiu. Y el balón se va a ir pues. Saque de puerta.